El estudio display de Apple es desconcertante. O lo amas o lo odias. Y te voy a contar por qué en este análisis. Muy buenas chatakeros, soy Samuel Oliver y lo que hay que reconocer es que este estudio display está muy bien construido y quizá muy bien incluso se queda corto. Su diseño es excelente. Con todos los componentes en aluminio, que además de dejarnos un diseño muy elegante, también ayuda con la refrigeración. La verdad es que los marcos que tenemos en la parte frontal podrían ser más reducidos pero es verdad que al final no llegan a molestar e incluso encajan con el diseño global del monitor. La unidad que he estado probando tiene un soporte para poder ajustar la altura y la inclinación del monitor. Pero no podemos ni moverlo horizontalmente, ni acercarlo o alejarlo de nosotros. Y eso que este soporte se vende aparte y cuesta 400 euros. Si le echamos un pequeño vistazo rápido a las especificaciones de este estudio display nos queda clarísimo que está destinado a la productividad y a la creación de contenido. Estamos ante un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 5K. Quizás estas especificaciones te suenen y es que es el mismo panel que usan los iMac de 27 pulgadas y que a pesar de tener ya un tiempo, da muy buenos resultados. Es un panel que viene muy bien calibrado de fábrica, con buenos negros a pesar de no ser OLED y con una entrega de luz y color muy homogénea. Por lo que para editar tanto foto como vídeo no os va a decepcionar en absoluto. De hecho, estos vídeos que veis aquí en Shattaca los edito con un iMac de 27 pulgadas, por lo que editar en este estudio display ha sido muy familiar. Pero donde sí que le doy un buen tirón de orejas a este monitor es en la conectividad, porque tenemos 4 USB-C y ya. Uno de ellos es un Thunderbolt 3 con capacidad de carga de 96 vatios y los otros 3 para conectar periféricos. Aquí está claro que Apple ha pensado en usuarios que vayan a utilizar este monitor con un Mac como el Mac Studio, que hemos visto recientemente y que ya estamos preparando el análisis, así que estad atentos al canal. O también quizá para utilizarlo con un ordenador relativamente reciente, pero yo creo que no hubiera costado nada añadir un HDMI y un DisplayPort. Una de las cosas más curiosas que tiene este estudio display es que en su interior alberga un A13 Bionic. Sí, este es el mismo procesador que llevan los iPhone 11. Y aunque puede resultar chocante que un monitor necesite un procesador como este, tiene sentido. Por un lado es el encargado de procesar todo el audio y entregárselo a los 6 altavoces que tiene el monitor. De esto hablaremos también un poco más adelante. También se encarga en procesar todo lo que conlleva activar Siri, que está integrado también en el monitor. Y por último también se encarga del Center Stage, que lo tenemos como posibilidad gracias a la webcam de 12 megapíxeles que integra el monitor. Para los que no estéis familiarizados todavía con el término, el Center Stage básicamente nos posibilita estar siempre centrados en el encuadre en una videollamada. Lo curioso es que no solo funciona con FaceTime, sino también con aplicaciones de terceros como es WebEx o Zoom. Vale, y ahora sí que sí, vamos a terminar con uno de los puntos fuertes de este estudio display, el sonido. Cuatro de ellos son woofers, que se responsabilizan de la reproducción de las frecuencias medias y graves, y los dos restantes son twitters, por lo que se encargan de las altas frecuencias. Y la verdad es que este monitor suena inusualmente bien, sobre todo si lo comparamos con los altavoces que integran otras pantallas. Su sonido es detallado, tiene una dinámica noticia notable y además, cuando reproducimos música o vídeos codificados en Dolby Atmos, consigue recrear una escena sonora amplia y razonablemente inmersiva. Ya taqueros, la calidad de este monitor es indiscutible, pero no es perfecta. Sobre todo por los casi 1.800 euros que cuesta de base. Es decir, sin el soporte que nos permite ajustar la altura. Está claro que es un producto para los más fieles y que se quieran mantener en el ecosistema de Apple, y utilizarlo con un Mac Mini, un Mac Studio o incluso un MacBook. Porque desde luego si no, tenemos opciones mucho más atractivas en el mercado. Porque si, la calidad de imagen es alta, pero no impresiona. Y hasta aquí este análisis del estudio display de Apple. Espero que os haya gustado y me gustaría leeros en los comentarios qué os parece esta nueva pantalla de la manzanita. ¿Creéis que vale la pena o creéis que es un producto muy de nicho? Me encantará leeros y yo me voy despidiendo para veros en el próximo vídeos, ataqueros.